5,1 millones de personas mayores de 19 años en Chile no han completado los 12 años de escolaridad. 3 millones de personas no han terminado la enseñanza básica. Cerca de 90.000 alumnos y alumnas abandonan anualmente sus estudios básicos o medios. Contar con una educación inclusiva es fundamental para mejorar la calidad de vida de los chilenos. El Liceo Francisco Tello es un establecimiento educacional de adultos con 79 años de trayectoria en la región y en la comuna de Rancagua. Su matrícula es de alrededor de 800 estudiantes jóvenes adultos, ofreciendo una educación de calidad inclusiva e integral en sus distintos niveles de enseñanza. La enseñanza básica complementa su formación en dos oficios, ayudante de cocina y ayudante de instalador eléctrico. La enseñanza media se centra en la formación académica y personal de nuestros educandos, con el fin de incentivar y potenciar sus expectativas a nivel educativo, laboral y familiares. El proceso de educación de adultos está centrado en lograr las capacidades, destrezas y habilidades que van a permitir el desarrollo integral de un buen ciudadano, desembordiéndose en una sociedad que se encuentra en constante cambio. Nuestro Liceo cuenta como un equipo humano de alto nivel de profesionalismo y experiencia en la formación de jóvenes y adultos, en el ámbito educacional, psicosocial y emocional. Además, contamos con espacios físicos amigables y adaptados para atender y entregar una educación pertinente a nuestros estudiantes. Nuestro desafío se centra en la gestión pedagógica, potenciando la integración de las diferentes asignaturas, como también busca fortalecer el trabajo colaborativo entre los docentes y los equipos profesionales, y sobre todo con los estudiantes, fomentando el aprendizaje basado en proyectos, como una forma de poder integrar una metodología más activa y participativa en el logro de los aprendizajes y fortalecer la comprensión lectora en todos los niveles educacionales, de manera de contribuir al desarrollo personal y social de nuestros educandos. Nuestro Liceo acoge y atiende a una población estudiantil de gran diversidad, económica, social y cultural, que vive un proceso educativo en un ambiente de respeto y tolerancia, sellos que distinguen a nuestro Liceo de otras instituciones educativas. El Liceo también ofrece actividades recreativas, deportivas y culturales. Existe un gran equipo de profesionales, docentes, asistentes de educación y otros profesionales que los apoyarán en lo que ustedes necesitan. Cuando entré al Francisco Tello me sorprendí bastante porque el ambiente era muy grato, toda la gente era muy amigo, era un curso donde estábamos todos muy unidos, los profesores siempre manteniendo el margen, tratando de enseñarnos y no entendíamos, lo volvían a hacer una y otra vez hasta que se nos metía en la cabeza porque realmente no todos tenemos el mismo conocimiento. Así que yo los animo a que se acerquen al Liceo Francisco Tello, una oportunidad que no se le dan en ninguna parte, en ningún lado. Acá vuelvo, insisto, vuelvo y recalco, todo gratis, le dan todo, cuadernos, todo, los profesores maravillosos, están ahí pendientes que siempre dándole el apoyo para que sobresalgamos adelante, nunca nos dejan solo, que porque somos adultos, bueno, ya, nos vamos a desentender, no. Ellos están ahí siempre pendientes, apoyándonos. Me enteré en el Liceo porque como necesitaba validar mis estudios de enseñanza media para poder tener puntos de ranking y NEM en la PCU, fui al Ministerio de Educación y ahí me dijeron, tienes cierta cantidad de Liceos y dentro de eso estaba el Liceo Francisco Tello y como era el que me quedaba más cerca realmente, opté por él y realmente no me arrepiento porque me fue bastante bien acá. Los valores que sustenta nuestro modelo educativo son el respeto, la honestidad y la diversidad de cada uno de nuestros estudiantes, procurando mantener una relación de respeto permanente entre todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa. Te invito a retomar tus sueños de poder completar tus estudios y obtener tu licencia media con nosotros. Música 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 Gracias por ver el video